bueno muchachos antes para implementar persona obviamente tenemos que mirar a ver cuáles son los atributos que tiene persona cierto nos vamos para acá para el visual yo ya lo tengo aquí aquí tengo las propiedades tengo identificación nombre nombres apellidos y teléfonos son los atributos de persona listo tenemos que poner todo dentro del namespace que es el mascotafeliz.app.dominio ahí vamos a ponerlas todas acuérdense que el namespace es como una bolsa grandota vale entonces todas todas estas clases del dominio que vamos a implementar van a ir dentro de este namespace esto lo van a ver en cada una de las clases tenemos que tener en cuenta que pues no podemos implementar cliente ni empleado porque ellos son hijitos de la clase persona antes primero implementamos persona listo y seguidamente implementamos empleado implementamos cliente listo aquí ponemos el using system vale entonces pues así nos queda la clase persona yo por aquí ya tengo implementados cliente listo y aquí en cliente si nos fijamos bueno recuerden cliente para la empresa es el dueño de la mascota cierto de esto entonces como cliente hereda de la clase persona simplemente aquí ponemos public class cliente y ponemos dos puntos persona para decir que hereda de la clase persona y solamente tenemos en cliente un atributo que es dirección pues aquí ponemos la propiedad dirección listo la propiedad dirección encapsula el atributo dirección que tiene el set y el get listo lo mismo hacemos con empleado ahora que la tenemos ya empleado también pertenece al namespace mascota release.app.dominio listo public class empleado dos puntos persona quiere decir que hereda de la clase persona y lo mismo la propiedad tarjeta profesional que encapsula el atributo tarjeta profesional que tiene el set y el get después de que tenemos ya implementados entidad y tenemos implementados cliente entonces debemos poner la clase mascota porque no ponemos visita porque dentro de visita yo debo tener el empleado que ya lo tengo pero debo tener una mascota también de esto entonces necesitamos primero crear la clase mascota por aquí la tengo ya creada esto entonces también pertenece al namespace mascota feliz.app.dominio listo ponemos cada uno de sus armamos las propiedades aquí serían nombre raza tipo y cliente si ustedes se fijan a todo le he puesto string y los que vienen trabajando conmigo desde hace tiempo pues básicamente la forma en que yo trabajo es si no voy a hacer operaciones cálculos con alguno de los atributos lo pongo de tipo string entonces no voy a poner mi identificación de tipo numérico ni voy a poner edad de la mascota de tipo numérico ni peso ni nada de eso porque no voy a hacer cálculos aquí la tenemos y la forma en que yo digo que las mascotas tienen dueño pues sencillamente aquí dentro de la dentro de la clase mascota como pueden ver pues yo pongo cliente es decir que esta mascota tiene que tener un dueño cierto cliente esto y por último entonces ya ponemos en la clase visita esto la clase visita tiene unos atributos propios fecha de visita por aquí la conoce fecha de visita temperatura peso recomendaciones ahí están todas las propiedades y tengo también pues la visita se le hizo a una mascota cierto y la visita la hizo un empleado es decir un veterinario entonces tenemos que poner public mascota puse mascota y public empleado puse el empleado listo una vez tenemos todas las clases implementadas entonces tenemos que pasar a recordar lo que es un object relational mapper listo que es básicamente el que me traduce entre las clases y la base de datos todo lo que tenemos en las clases tenemos que pasarlo